El lugar al hermano Fred. Y el título del mensaje esta noche es tu llamado. Es un llamado santo. Dios ya te tenía en su corazón antes de crear el universo. Él tenía un gran plan. Y él tenía una parte para ti en su plan. Antes de que él creara cualquier cosa. Él ya tenía un plan para ti. Segunda de Timoteo capítulo uno. Versículo nueve. Dice que Dios nos ha salvado y nos ha llamado. Así que yo sé que cada uno aquí ha sido salvo. Y han sido llamados. Tu llamado era antes de que Dios creara el universo. Fue un llamado santo. Y de acuerdo a su gracia. Gloria a Dios. Él te dio una medida de fe. En Jesucristo. Antes de que empezara el tiempo. Así que si tú eres salvo, también ha sido llamado. Y es su propósito, no el tuyo. Y te da recursos para cumplir su propósito. Él te da el Espíritu Santo. Él te da el Espíritu Santo. Y gracia. Y los dones del Espíritu. Y recursos abundantes. Muchos están tratando de llevar a cabo su llamado en sus propias habilidades. Pero, you have been called to do a superhuman exploits. Superhuman extra. Exploits. Or accomplish superhuman. Assignments. Han sido llamados a cumplir asignaciones super sobrenaturales. Y la única manera en que lo pueden hacer es con un poder superhumano, ¿no? Pero eso es lo que es la gracia. Muchos van ahí haciéndolo con sus propias habilidades. Tiempo de cumplir sus propósitos. Y piensan que ese es su llamado. Pero no, es superhuman. Y saber que son superhumanos. Más de lo que tú puedes hacer con tu habilidad natural. Mira, tu habilidad va como de este tamaño. Pero la gracia empieza donde tu habilidad termina. Y la gracia es lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios. Y la gracia es lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios. Y la gracia es lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios. Algunos desean o deciden a dónde van a ir a la universidad. Y qué carrera quieren tener. Lo hacen en su intelecto. Pero nosotros le tenemos que pedir a Dios, le tenemos que preguntar y pedir que nos muestre nuestro llamado. Cuando nuestra hija Amy Elizabeth fue a la universidad. Se le aconsejó ir a la universidad. Se le aconsejó ir a la educación. Y que fuera una maestra de escuela. Pero un día yo la senté. Y yo le dije, tu mamá tiene una pasión para enseñar. Y tu papá también tiene una pasión para enseñar. Pero yo no veo esa pasión en ti para enseñar. Pero yo no veo esa pasión en ti para enseñar. So what you need to do. Así que lo que necesitas hacer. Is to pray and ask God, where is your passion? Es orar y preguntarle a Dios, ¿dónde está tu pasión? Because he put something in your heart. Porque él puso algo en tu corazón. He put something in every one of your hearts. Él puso algo en cada uno de nuestros corazones. It's what you have a passion to do. Es para lo que tú tienes tu pasión para hacer. And the only way you can find out what your passion is. Y la única manera de saber cuál es tu pasión. Is to ask God. Es preguntándole a Dios. Because it's his purpose. Porque es su propósito. No es nuestro propósito que te identifiques con tu intelecto. But you discover it by the Holy Spirit. Sino que lo descubras por el Espíritu Santo. So Amy Elizabeth came back to me. Así que Amy Elizabeth regresó a mí. And said that she had a passion to be a nurse. Y me dijo que tenía una pasión para ser enfermera. So she went through schooling to become a nurse. Así que fue a la escuela para ser enfermera. So she has worked in hospitals and in emergency rooms for years. Y ha trabajado en hospitales y en salas de emergencia por muchos años. So this makes a lot of sense to me. Y esto me concuerda mucho a mí. Because God gave her a miracle when she was a baby. Porque Dios le dio un milagro a ella cuando era bebé. And healed her. Yes. Y la sanó. When the doctor said she was going to die. Cuando los doctores decían que ella iba a morir. So Amy Elizabeth carries healing in her hands. Así que Amy Elizabeth trae sanidad en sus manos. So when she's in a hospital room. Y cuando ella está en el hospital, en alguna habitación de un hospital. She pries for the sick. Ella ora por los enfermos. She instructs the sick. Y ella instruye a los enfermos. And she's seen great miracles of healing. Y can you say? She has seen great miracles of healing. Y ella ha visto grandes milagros de sanidades. Because that's where God put a passion in her heart. Porque ahí es donde puso Dios pasión en su corazón. And so this should be guidance for all of us. Y esto debe de ser una guía para todos nosotros. We cannot find our calling by our intellect. No podemos encontrar nuestro llamado por nuestro intelecto. Because God put things inside of you. Porque Dios puso cosas dentro de ti. That will only be revealed by the Holy Spirit. Que solo van a poder ser reveladas por el Espíritu Santo. So a word I want to focus on is grace. Y la palabra en la que me quiero enfocar es gracia. Porque Él nos llamó y nos aseguró gracia. Nos dio gracia. Now the way we get grace is to humble ourselves. La manera en la que obtenemos la gracia es humillándonos a nosotros mismos. James, the book of James says that God resists the proud. Y Santiago, en el libro de Santiago dice que Dios resiste a los soberbios. But He gives grace to the humble. Pero Él da gracia a los humildes. Y Él te da más y más y más gracia. So when He promotes you and gives you grace. Cuando Él te promueve y te da gracia. You have to humble yourself. Tienes que humillarte. Pero cuando tú te humillas, Él te da más gracia. So you keep being promoted and you keep humbling yourself. Entonces te mantienes, que te dan promoción y promoción y tú más humilde y más humilde. But when you become prideful in your heart, you stop getting grace. Pero cuando tú te vuelves orgulloso en tu corazón, paras la gracia. Let's look at the example of Hezekiah. Veamos el ejemplo de Ezequiel. In 2 Chronicles chapter 32. En 2 Chronicles 32. The people are all around King Hezekiah saw God's favor was upon him. La gente estaba alrededor del rey Ezequiel. El favor de Dios estaba sobre él. Así que venían a Él a buscar su Dios. Así que Él fue promovido. Pero Él tuvo orgullo en su corazón. Y un día Él se enfermó y Dios lo sanó. Pero el orgullo en su corazón le evitó dar gracias a Dios. Así que la ira de Dios vino a toda su nación. Es importante que las personas a tu alrededor que tú te mantengas humilde. No permitas que el orgullo se levante en tu corazón. Porque las personas alrededor de ti van a sufrir. Otro ejemplo es el rey David. En Segundo de Samuel capítulo 24. Verses 24 y 25. Versículos 24 y 25. David había tenido muchas victorias. David había tenido muchas victorias. Y él quería saber sólo cuántos soldados tenía. Así que envió a unos hombres a levantar un censo para ver cuántos recursos tenía. Pero una plaga cayó sobre toda la gente. Y así que David fue a hacer un sacrificio. Presentar un sacrificio a Dios. Para detener la plaga. Para detener la plaga. So he went down to a threshing floor. He went down. He went to a threshing floor where he was going to offer oxen. Ok. Y él fue a un lugar donde iba a ofrecer bueyes. Y el varón que era el propietario del lugar donde se iba a ofrecer el sacrificio. Y que era el dueño de los bueyes. Said I will give it to you freely. So you can make an offering to God. Este varón le dijo al rey David. Yo te lo doy gratis sin que me pagues. Para que tú hagas los sacrificios a Dios. Y David dijo yo no voy a presentar una ofrenda o un sacrificio que no me cueste. Y este es un principio para todos nosotros. Tenemos que presentar ofrendas que sean sacrificiales. Así que él hizo la ofrenda a Dios. By sacrificing the oxen. Sacrificando los bueyes. That he had purchased himself. Que él había comprado. Y entonces la plaga se detuvo. Y la tierra fue sana. So in this case. Y en este caso. David made sacrifice. David presentó sacrificios. And all the people around him were blessed. Y todas las personas a su alrededor fueron bendecidas. It will be the same for you. Y va a ser lo mismo para ti. If you humble yourself. Si tú te humillas. And humbling yourself involves being thankful to God. Y humillarte significa ser agradecido con Dios. And offering sacrificially. Y dar ofrendas sacrificiales. Recuerda que Ezequiel no fue agradecido. So all the people around him were damaged and harmed as a result of that. Y todas las personas a su alrededor fueron heridas, fueron dañadas. Pero David presentó sacrificios. And all the land was healed. Y todos alrededor fueron sanos. So I want to talk about sacrifices. Así que quiero hablar de los sacrificios. See, it says that we are to have a holy calling. Debemos tener un llamado santo. So how can we have a holy calling? ¿Cómo podemos tener un llamado santo? Because we have all done things that have been evil in the sight of God. Porque hemos hecho cosas malas que nos han apartado de Dios. Y algunas de esas cosas, pues, nos han descalificado. So how can we have a holy calling? Así que, ¿cómo podemos tener un llamado santo? Well, Paul said in Romans 12. Pablo dice en Romanos 12. Present your bodies a living sacrifice. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. So we humble ourselves. Así que nos humillamos. And surrender to God's calling. Nos damos al, nos rendimos al llamado de Dios. See, Jesus said to follow him. Jesús nos dijo que le siguiéramos. We have to take up our cross. Y para eso necesitamos tomar nuestra cruz. And that's a sacrificial lifestyle. Ese es una vida sacrificial. Un estilo de vida de sacrificio. It's not to bring redemption to the world. No es traer redención al mundo. Porque cuando Jesús murió en la cruz. Él ya trajo redención. Pero el discípulo es vivir una vida sacrificial. Sino que el discípulo significa vivir una vida sacrificial. Para ser como el maestro Jesús. Ahora, Jesús hizo una declaración tremenda en Mateo 23. Versículo 19. Tú no puedes hacerse santo. Tú no te puedes hacer santo. Jesús dijo, cuando tú, dijo Jesús, presente tu cuerpo en sacrificio vivo. En el altar de Dios. El altar santifica el sacrificio. El altar santifica el sacrificio. Entonces, la manera en que tú tengas un llamado santo. Es vivir una vida sacrificial. Sé agradecido con Dios. Y pon tu cuerpo en su altar. Es la única manera en que tú vas a vivir un llamado santo. Cuando tú pones tu cuerpo en el altar de Dios. Cuando tú pones tu cuerpo en el altar de Dios. Eso quiere decir rendirse a su voluntad. Rendirse a su llamado. Y hacer lo que Él te diga que hagas. Y hacer lo que Él te diga que hagas. Y pensar lo que Él piensa. Entonces, tú vas a poder vivir un llamado santo. It's not by your works. No es por tus obras. But by His grace. Sino por su gracia. Now, a lot of people think they are doing, fulfilling their calling. Muchas personas creen que están llevando a cabo su llamado. Simply by doing natural things. Solo por hacer cosas naturales. Pero Él te da gracia. Y la gracia es superhumana. Y los dones del Espíritu son superhumanos. Y si tú estás llevando a cabo tu llamado santo. Él te está dando estos dones del Espíritu. Él te está dando abundancia de recursos. Él te está dando el Espíritu Santo sin límites. Este es un concepto hermoso. Que estabas en el corazón de Dios antes de que empezara todo. Y Dios tenía un plan para ti. Y la única manera en que podemos saber su plan. Es humillándonos. Y sacrificando nuestra vida. Y luego Él va a renovar nuestra mente. Entonces Él va a renovar nuestra mente. Y nos va a revelar sus planes. Tu llamado no es lo que tú quieres desear en tu intelecto. Tú tienes que buscar a Dios para descubrir cuál es tu llamado. Encuentra cuál es tu pasión. Encuentra cuál es tu pasión. Él ha puesto cosas dentro de ti. Cosas que no puedes hacer en tu propia habilidad. Tú necesitas el poder sobrenatural del Espíritu Santo funcionando en ti. Tú necesitas los dones del Espíritu Santo funcionando en tu vida. Tú necesitas que la abundancia esté funcionando en tu vida. Él puede tener algún lugar que te quiera ir. Tal vez Él quiera que vayas a algún lugar. Tienes que tener los recursos para ir a esos lugares. Tienes que tener los recursos para ir a esos lugares. Él los provee. Cuando tú cumples su llamado. Ahora, tú no sabes todo sobre tu llamado. Tal vez no sepas todo de tu llamado. Pero empiezas a caminar en lo que Él te revela. Pero empiezas a caminar en lo que Él te revela. Jesús dijo en Hebreos 10, 7. I come to do your will, oh Lord. Vine a hacer tu voluntad, Señor. Because I have found it written in the volume of the book. Porque la encontré escrita en el volumen del libro. See, Jesus' calling was written in the Bible. Sí, el llamado de Jesús estaba escrito en la Biblia. Your calling is written in the Bible. Tu llamado está escrito en la Biblia. See, part of my calling is Isaiah 58. Parte de mi llamado es Isaiah 58. Verse 6. Versículo 6. Says, is this not the fast that I have called? Chosen. El ayuno que yo he elegido. To loose the bands of wickedness. Liberar a aquellos que están atados. To let the oppressed go free. Liberar a los oprimidos. So, that's the reason that Sherry and I have gone to prisons for years. Por eso, Sherry y yo fuimos a las cárceles por muchos años. Recovery homes. And recovery homes. Y también a los hogares de recuperación. To let the oppressed go free. Para hacer que los oprimidos fueran libres. To set the prisoners free. Para liberar a los prisioneros. Because we found our calling in the Bible. Porque encontramos nuestro llamado en la Biblia. And we found our calling in what God has spoken to us individually. Y encontramos nuestro llamado en lo que Dios nos había hablado individualmente. See, when Sherry was nine years old. Cuando Sherry tenía nueve años. She found her calling in the book of Mark. Ella encontró su llamado en el libro de Marcos. Chapter 16. Capítulo 16. That says go into all the world. Donde dice ve a todo el mundo. And preach the gospel. Amen. Y predica el evangelio. So we found our calling in the Bible. Nosotros encontramos nuestro llamado en la Biblia. And what God revealed to us about his word. En lo que Dios nos revela en su palabra. That's the same thing that Jesus did. Lo mismo que hizo Jesús. He found his calling in the word of God. Él encontró su llamado en la palabra de Dios. So as you begin to find your calling. Así que mientras encuentras tu llamado. And you begin to walk in it. Y empiezas a caminar en él. God will reveal more of your calling to you. Dios te va a revelar más de tu llamado. But if you just sit down on God. Pero si solamente te sientas. There's no reason for him to reveal your calling to you. No hay razón entonces para que él te revele tu llamado. When you're up and moving for God. Cuando tú te paras. Y te mueves por Dios. He will refine your steps. Él va a refinar tus pasos. He will say go in this direction. Él te va a decir ve en esta dirección. You may have been going in this direction. Tal vez andabas en esta dirección. It's easy for God to redirect your steps. Es fácil que Dios redireccione tus pasos. When you're doing all you know to do. Cuando haces lo que tú sabes que debes hacer. Quiero cerrar con este simple o sencillo ejemplo. There was a man that had a very simple mind. Había un hombre que tenía una mente sencilla. And all he could do. The only job he could get. El único trabajo que él podía obtener. Was to empty waste baskets. Era ir vaciando canastas de basura. Cestos de basura. Y así que obtuvo un trabajo en una compañía. En una fábrica. Emptying waste baskets. Donde él vaciaba todos los cestos de basura. Y su mamá le enseñó este plan sencillo. Ask God what you're to do. Pregúntale a Dios qué debes hacer. And do your best. Y haz lo mejor de ti. And so he asked God what to do. Así que él le preguntó a Dios qué debía hacer. And he emptied those waste baskets. Y él vaciaba esos cestos de basura. And he was faithful in that. Y él era fiel en eso. And he did his best. Y hacía lo mejor. Y empezó a ser promovido. Y después de un tiempo. Él fue con el dueño del negocio. Y me gustaría dejar de trabajar e ir a la escuela. Y el dueño dijo. Y el dueño dijo. No, I cannot let you go. No, no te puedo dejar ir. Because you're the only person in this company I trust. Porque tú eres la única persona en esta compañía en quien yo confío. And I'm going to train you and teach you what you need to know. Y yo te voy a entrenar y te voy a enseñar lo que tú necesites. And when I die, I'm going to give you this company. Y cuando yo muera, te voy a dejar esta compañía. El plan sencillo fue lo que su mamá le enseñó. Pregúntale a Dios qué hacer. Y hazlo bien, de la mejor manera. Esa es la manera en que tú llevas a cabo tu llamado. En mi interior, yo siento que hay un hambre en este grupo. Para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. I see inside of you. Veo dentro de ustedes. That you are crying out to the Lord. Ustedes están clamando al Señor. To tell you what he wants you to do. Para que les diga qué quieren que ustedes hagan. So, right now, in the name of Jesus. Así que ahora, en el nombre de Jesús. I release unto you right now. Yo libero a ustedes. The word of the Lord. La palabra del Señor. That will touch your heart. Que va a tocar tu corazón. And give you his direction. Y que te va a dar su dirección. And you will be obedient to that. Y tú vas a ser obediente a eso. And you will give him thanks for that. Y le vas a dar gracias por eso. And he will give you more grace. Y él te va a dar más gracia. Para que lleves a cabo esa tarea. En el nombre de Jesús. Also, I want to break off. I want to destroy. Quiero romper. Quiero destruir. What I feel like the enemy has done with the body of Christ. Lo que yo siento que el enemigo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Especially in some cultures. Especialmente en algunas culturas. Where they feel a calling on the inside of them. Donde ellos sienten un llamado dentro de ellos. And they think that they have to be a pastor. Y piensan que ellos deben de ser pastores. That's from the enemy. Eso es del enemigo. Hay muchas tareas. Hay muchas asignaciones. And all of those who have a calling. Y todos tienen un llamado. Are not pastors. No es para ser pastores. No todos. So what do we do? Así que ¿qué hacemos? What I'm breaking off right now. Yo quebranto ahora. Is the guilt and the condemnation. La culpa y la condenación. That you are not pastoring a congregation. De que no estás pastoreando una congregación. So you must not be doing the work of the kingdom. Y que no debes de estar haciendo la obra del reino. I'm destroying that lie right now in the name of Jesus. Yo destruyo. Destruyo esa mentira ahora en el nombre de Jesús. Ask the Lord what to do. Pregúntele al Señor qué hacer. And do your best. Y hazlo bien de la mejor manera. He may want you on the street. Tal vez te quiera en las calles. He may want you to be interceding. Tal vez te quiera intercediendo. He may want you to teach. Tal vez te quiera enseñando. He may want you to be a deliverer. Tal vez quieras que seas un liberador. Or be in the marketplace. O estar en el mercado. Or be in the government. O estar en el gobierno. Or be in education. O en la educación. Ask the Lord what to do. Pregúntele al Señor qué hacer. And do your best. Y hazlo bien. More grace will come to you. Y entonces más gracia va a venir sobre ti. And you will be able to do superhuman assignments. Y entonces vas a poder hacer tareas superhumanas. I am very much reminded. Me recuerdo. Of a woman named Catherine Pullman. De una mujer que se llamaba Catherine Pullman. She had miracle and healing services. Ella tenía servicios de milagros y sanidades. And one day I was listening to an interview of her. Y un día yo estaba escuchando una entrevista que le hacían. And she made this comment. Y ella comentó esto. That her ministry. Que su ministerio. Had cost her everything. Le había costado todo. Everything. Todo. She had given to the Lord. Ella se lo había dado. Ella se lo había dado al Señor. If you want to see miracles and healings. Si tú quieres ver milagros y sanidades. If you want to see abundance and prosperity. Si tú quieres ver abundancia y prosperidad. Then it will cost you everything. Entonces te va a costar todo. Your whole spirit. Tu propio espíritu. Soul. Alma. Body. Cuerpo. Your time. Your effort. Tu tiempo. Tu esfuerzo. It will cost you everything. Te va a costar todo. And I release to this group right now. Y yo suelto sobre este grupo ahora. And even those that will watch this video later. Y aún sobre los que van a ver este video después. The power and the energy of God. El poder y la energía de Dios. The superhuman power. El poder super sobre humano. To shake your world. Para sacudir tu mundo. To bring forth the kingdom. Para traer el reino. Wherever you are. Donde quiera que estés. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You are movers and shakers. Ustedes son personas que mueven y que sacuden. And what you have. The Lord wants. Y lo que tú tienes. El Señor lo quiere. He wants what Juan Flores has. Hallelujah. Él quiere lo que Juan Flores tiene. Gloria a Dios. He wants what Nohella has. Él quiere lo que tiene Noelia. He wants what Reina has. Él quiere lo que tiene Reina. He wants what Salome has. Él quiere lo que tiene Salome. He wants what Marcus and Joy have. Él quiere lo que tiene Marcos y Joy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Every one of you. Cada uno de ustedes. You have a treasure on the inside of you. Tienen un tesoro dentro de sí. And the Lord wants it. Y el Señor lo quiere. En el nombre de Jesús. Él lo va a usar. Aleluya. Gloria a Dios. I speak healing to those that need healing and strength to come into their body right now. In Jesus name. Hablo sanidad y fortaleza. Aquellos que necesitan eso. Que necesitan sanidad. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Vengo en contra de los dolores de cabeza. I come against joint pain. Vengo en contra de dolores en las articulaciones. Vengo en contra de la artritis reumatoide. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I come against any digestive problems. Vengo en contra de todo problema digestivo. I come against any financial difficulties. Vengo en contra de toda dificultad financiera. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. For the Lord is bringing forth abundance to this group. Porque el Señor está trayendo abundancia a este grupo. Get ready because there is a shift coming in the body of Christ. Prepárense porque viene un cambio en el cuerpo de Cristo. And the way it is right now may not always be the way it is. Y la manera en que es ahora no siempre quiere decir que va a ser así. Porque el Espíritu Santo se está moviendo. Among the remnant. Entre el remanente. Those that have been left behind. Aquellos que han sido dejados atrás. Those that are enduring till the end. Aquellos que están aguantando, esforzándose hasta el final. You're part of that group. Y ustedes son parte de ese grupo. And God is going to use you. Y el Señor te va a usar. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you Jesus. Thank you Lord. Gracias Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. We have time for a few comments about the message. Do you have something you would like to say? Tenemos tiempo para algunos comentarios sobre la clase de hoy. ¿Quién quiere comentar sobre lo que se lleva de la clase de hoy? Uno por uno. No se amontonen. One by one. We will be back with you in two weeks. La próxima clase es en dos semanas. You don't want to miss that class. No se la quieren perder. Freda and Sherry, the next month we change the time in Mexico. Okay. Okay. Well, we'll be in communication and find out exactly when that is. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. But it's not in two weeks. Okay. 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 The Lord spoke to Brother Fred and I on last Wednesday. El Señor nos habló al hermano Freddy a mí el miércoles pasado. Y nos dijo que íbamos a entrar a una temporada de impartición. Y lo que él había depositado en nosotros. Que se lo debíamos impartir a otros. Y esa es la palabra de Dios. Special anointings. Unciones especiales. The fruit of the spirit. El fruto del espíritu. And so in two weeks we'll be talking about that. Así que en dos semanas vamos a estar hablando de eso. Y cualquiera de ustedes que están teniendo dificultades, situaciones en sus trabajos, en sus centros de trabajo. The Lord says that he is moving and working with those. Dice el Señor que él se está moviendo y trabajando. En sus centros de trabajo. Bringing his will about. Trayendo su voluntad sobre eso. So he says do not fret for evil doers. Así que dice que no tengan temor de los malhechores. For they shall wither as the green herb. Porque ellos van a ser secados. Stay faithful to the Lord. Así que manténganse fieles en el Señor. ¿Hay alguien que tenga algún comentario antes de que cerremos? Comentario sobre la clase. Amén. Este yo. Amén. Amén. Ok. Erika, adelante. Amén, pastora. Yo creo en la palabra. Amén. Yo creo en la palabra que se nos fue dada. I believe in the word that was given. I've received it. Yo la tomo. I take it. Y yo creo en la oración que también la pastora mencionó. Y yo creo en la oración que los cielos se nos abren para que tengamos medios para seguir construyendo la casa de Dios. Que todavía nos faltan algunos muros, ¿verdad? Y el techo. So, I pray so that we have the provision to continue building the house of the Lord, the church, the local building. Amén. 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 Gracias, Erika. ¿Quién más estaba? ¿Era Eli o quién iba a participar? Yo. Adelante. Adelante. Bueno, primero que nada, yo ayer comí algo que me cayó muy mal y traigo un problema digestivo muy fuerte hoy. So, yesterday, I ate something that made me be sick, and I, today, I had a pain, a strong pain in my stomach. Así que cuando ella dijo que oraba y se iba todo, este problema de digestión, dije, ahí estoy yo. And when you said that all the digestive problems were, were gone, I took that. I believe it. Amén. Amén. También voy a orar y voy a buscar cuál parte. Yo sé que tengo un propósito, pero voy a buscar y encontrar cuál es. Also, I'm going to pray because I know that I have a calling, and I'm going to pray so that I can know which one it is. Amén. 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 Looking forward for the next session. Wonderful, wonderful. Yo quiero decir algo. Adelante. La oración de rompimiento que hizo Sherry acerca de que muchos han creído la mentira del diablo de su llamado. Creo que fue clave esta noche. This breaking of prayer was a key prayer for the calling of many. Amen. Porque muchos saben que han sido llamados. Because many know that they have been called. Pero tienen miedo. Le han creído la mentira al diablo. But they are afraid because they have believed the lie of the devil. Entonces creo que Sherry le dio al blanco proféticamente esta noche. So I think that Sherry hit the target prophetically tonight. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sherry, can I share very shortly what I told you this morning? Because it's part of the calling, I think. Yes. Yes, I mean, I mean. Amen. Yo quiero comentarles rápidamente porque se relaciona con lo del llamado. varios de ustedes han estado dando por mi hermano, mi hermano, Dios lo tuvo que procesar y lo llevó a un centro de rehabilitación. Va a tener cuatro meses el próximo domingo que él está en un centro de rehabilitación. Y bueno, la familia fue muy movida. Esto nos estresó mucho, ¿verdad? De verlo así. Y tuvimos que llevar ese proceso. Entonces, en el centro de rehabilitación, después de las primeras tres semanas, nos dejaban verlo cada domingo. Y era llegar a escuchar unas pláticas, una hora, de dos a tres de la tarde, y de ahí, pues ya convivir con él en la comida. Y después de tres meses, pero antes, durante las pláticas, yo decía, estas pláticas no son productivas. Yo ya no quiero venir a las dos, o sea, no. Entonces, ya no iba, casi. Llegaba tarde, ya casi al final de la plática. Y el Señor me dijo, tú tienes algo que darles. Entonces, ellos necesitan vida, ellos necesitan escuchar mi reino, ellos necesitan conocerme. Entonces, dije, cierto, Señor, ¿cómo le hago para poder entrar? Porque los martes, solamente los martes, dejan que dos grupos religiosos entren, ¿no? Y yo dije, yo, y eso es solamente para los pacientes. Pero los domingos están los pacientes y las familias. Y hay más de 100 pacientes ahí. Entre mujeres y hombres. Jóvenes, la mayoría. Entonces, yo les dije, este, al Señor, ¿qué hago? Y me dijo, ofrece el servicio. Y como iglesia, aparte, tenemos una fundación. Fundación Vida Mejor, que la hemos tenido ahí como guardadita, como tejada. Entonces, a los tres meses, yo fui a dejar un medicamento después más tarde y ya me iba yo saliendo cuando el Señor me recuerda. Esa hora, habla con el coordinador. Hablé con el coordinador y le dije, ¿sabe qué? Yo he estado aquí viniendo a ver mi paciente tres meses. Entonces, las pláticas, la verdad, no son productivas. Nosotros pertenecemos a una fundación, Vida Mejor, y nos ofrecemos a darles las pláticas, las terapias. Y enseguida entró a su oficina, salió y me dice, ok, está bien, hágalo. Entonces, le dije, empezamos el próximo domingo. Entonces, le dije que cada 15 días, este domingo, ayer, fue la segunda vez. Y habría que hablar desde la primera vez, Biblia sin Biblia, que no se viera religioso, ¿no? Y esta segunda, empecé con lo de sanidad interior, que es con lo que trabajamos. Les dije que íbamos a hablar sobre sanidad emocional. Y esta segunda, les dejé una tarea en la primera, hicieron su lista de las personas que les habían ofendido. Y ayer hablamos sobre el perdón. Les puse un videoclip. Y mientras estaba el videoclip, le dije, Señor, ¿cómo le hago? Porque yo necesito llevarlos a Cristo, que reciban a Cristo, Padre. Dime, a lo mejor va a ser la última vez que me dejen hablar y entrar. Pero yo lo tengo que hacer, asegurarme que estos cientos de personas tienen a Cristo. Y bueno, Dios me dio las palabras, los llevé a Cristo, sin Biblia, de tal manera que ellos recibieran personas. Soltaron su perdón a las personas. Llevé a los pacientes que fueran con sus familiares. Fue tremendo lo que Dios hizo ahí. Y de ahí yo les dije, si alguien necesita una terapia aparte, nos puede ver al final. Sergio y Leti me acompañan. Me han acompañado en estas pláticas. Le dije, nos pueden abordar al final. Aquí vamos a estar un momento. Y podemos darle las terapias. Venir entre semana a dársela a los pacientes o a los familiares por teléfono. Como ustedes lo necesiten. Al final me abordaron. Pidieron teléfono. Después yo tenía cita con el doctor de mi hermano ahí. Cuando salí de la cita, ya casi una hora después, habían personas esperándome. Después que terminó toda la visita, habían personas esperándome afuera también. Y yo sé que Dios está glorificando. Y aparte le comenté al doctor. Doctor, fíjese que empecé a dar pláticas. Hoy fue la segunda. Le comenté rápidamente y me dice, ay, me la perdí. No llegué temprano. Pero, ¿qué le parece? Yo quiero hablar con mi coordinadora médica. Él trabaja en el Hospital de Salud Mental aquí en Jalapa. Dice, me gustaría que diera pláticas a todo el personal de salud ahí en el hospital los viernes. Entonces, es Dios ahí y yo le doy gloria a Dios. Estoy impresionada de todo lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros decimos, sí, señor, aquí está. Y ahora nos damos cuenta que lo que habíamos pensado que el diablo estaba haciendo como mal, por lo de mi hermano, lo convirtió Dios en bendición. Porque si mi hermano no hubiera llegado ahí, nosotros no hubiéramos tenido esa puerta abierta. Amen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y gloria a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! go and do what the Lord tells you to do ve y haz lo que Dios te dice que hagas in the name of Jesus en el nombre de Jesús Jenny Jenny yes we are thrilled about what you're doing amen glory to God glory to God and you are part of this yes and we wanted you to share this tonight amen thank you because it fits right here yes it does we are not limited to those people who come into our church building yes hallelujah that's right ellos querían porque yo se los compartí en la mañana ellos querían que yo lo compartiera porque dice que encaja exactamente en la clase de hoy porque no estamos solo llamados a la gente dentro del edificio dentro de la iglesia yeah I understand now that it's time for the church to go out of the building amen bye como iglesia dejemos de estar de ser iglesia en las cuatro paredes y salir a ser iglesia fuera del edificio amen amen gloria a Dios I want to I want to end with this tonight there's there are there's at least two people quiero terminar con esto por lo menos hay dos personas that are listening to my voice right now que están escuchando mi voz ahora and you have such a deposit of the word in you y tienen un depósito tal en ustedes de la palabra and you want to teach the word y quieren ustedes enseñar la palabra then invite some people to your house así que inviten algunas personas a sus casas you do not need a pulpit no necesitan un púlpito you do not need a church building no necesitan un edificio de iglesia un templo invite some people to come and have some coffee with you inviten a alguien a su casa a tomar un cafecito and then open up the bible y luego abran la biblia and begin to teach y empiezan a enseñar there's no restrictions on you no hay restricciones en ustedes in the name of jesus en el nombre de jesus amen hallelujah amen thank you sherry there is a request a prayer request here to pray for a pastor called tito queicho that he using the emergency room okay all right father right now in the name of jesus padre ahora en el nombre de jesus we pray for this pastor oramos por este pastor we send your angels enviamos tus ángeles to minister to him para que le ministre in jesus name en el nombre de jesus let the healing power permite que el poder sanador of jesus christ de jesucristo go throughout his body vaya sobre todo su cuerpo healing every part of him sanando cada parte de él raise him up lord levántalo señor in jesus name en el nombre de jesus amén 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 amén